Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, continuamos con el arte geométrico. ¿Vieron que les dije que el arte y la geometría van siempre de la mano? Bueno, les cuento que a partir de hoy vamos a empezar a ver las obras de algunos pintores y nos vamos a meter en el detalle para descubrir cuáles son las figuras geométricas que ellos utilizan. He elegido uno que tiene un nombre muy divertido y que se llama Zul Solar, Zul con X. Utilizaban muchísimo las transparencias. Las transparencias quiere decir que son colores que dejan ver debajo otros colores, como así también otros objetos. Y así iba pintando un mundo plagado de numerosos símbolos, flechas, números, letras, signos, químicos, otros símbolos astronómicos, cruces y elementos de las religiones. Él era un estudioso, él era un estudioso natural de todas las culturas precolombinas, de las culturas originarias de América y sobre todo le encantaba estudiar también el cielo. Entonces en sus obras llegaba a mezclar cosas que veía y se imaginaba en su cabeza y otras cosas de la realidad como las que tienen que ver con las culturas aborígenes. Zul Solar fundía lo real y lo imaginario no solo en su obra, sino también en su vida diaria. Él le daba muchísima importancia a los sueños, al mundo onírico. Quiere decir que se instalaba muchas veces su obra en esos sueños raros y lógicos que tenía y que sus visiones después las transformaba en grandes obras de artes. Como por ejemplo, este cuadro que vamos a ver ahora, que se llama Palacio en Bría y que es del año 1932. Y aunque no lo parezca, ¿saben qué? Es una acuarela. Los invito a que les investiguemos y luego hagamos la guía de actividades. Les mando un abrazo.